El Cuerpo de la Iglesia El Cuerpo de la Iglesia El Cuerpo de la Iglesia Se emocionó usted porque dije Gracias por la lluvia Dele gracias a Dios que llueve Hermano, nosotros venimos de un país Donde hubo una sequía Por 12 años Una sequía profunda Ustedes deberían darle gracias a Dios Que llueve constantemente Porque si no lloviese Tendrían serios problemas Si no, vean California, por allá Donde el agua escasea Entonces, la lluvia es una bendición ¿Sí? Y denle gracias a Dios que Dios Tienen carros, vienen bien abrigaditos Hoy día estaba lloviendo con calor Yo me podría haber puesto un bañador Debajo ahí cayendo agua en la madrugada Y sería agua caliente para nosotros Que cae del cielo Así que bueno, gracias damos a Dios Que Dios es bueno siempre Toda estación es importante en nuestra vida Toda El verano Las cuatro estaciones son como nuestra vida A veces tenemos tiempo de calor De disfrute De alegría De regocijo Pero también tenemos un tiempo Cuando viene el otoño Y se caen todas las hojas ¿Sí? Luego viene el invierno Con el frío Con la nieve Que los ama a ustedes ¿Cierto? Y que los vientos Y sacuden todo Pero luego vuelve a venir la primavera Y empezamos a florecer Nuestra vida es como las estaciones Nosotros no vivimos un eterno verano ¿Alguien ha vivido un eterno verano aquí? Nunca En la vida personal Como en el matrimonio Como en todas las cosas Vivimos etapas Pero cada una de ellas Como dijo Salomón Dice que todo tiene su tiempo Y también dice que todo es hermoso en su tiempo Así que cada estación Tenemos que aprender algo Nos ayuda el Señor He estado hablándoles a ustedes Acerca del sacerdocio Y el miércoles El jueves por la noche Hablamos Los pasos que debía seguir La consagración del sacerdocio Y el primer día Que empecé a hablar de esto Yo les dije Que quien Creo yo Que podía estar Más facultado Para hablar de este tema Es nuestro pastor Y el viernes Después de hablar De la consagración De los sacerdotes El viernes Tuve mi libro en la mano Y hay un capítulo Que habla de la consagración De los sacerdotes Y dije yo Ve Yo tenía razón El pastor podía haber pregado mejor Pero Cuando Dios te selecciona Tú tienes que ser fiel A lo que Dios puso en tu corazón Amén Por lo tanto No nos comparamos Damos gracias a Dios Por los distintos dones Y llamados Y capacidades Que Dios le ha dado A cada uno de nosotros Y respetamos Las unciones Las gracias Y el favor de Dios En cada uno Esto no es No hay mérito en nosotros Todo el mérito está En el Señor Y yo quisiera esta mañana Seguir Continuar con este paso De que Como eran apartados Separados Y llamados Y consagrados Los sacerdotes Para que tengamos Una idea De la obra Poderosísima Que Dios hizo Al nombrarnos Reyes y sacerdotes ¿Qué significa Que usted sea rey Y sacerdote? Quiero pedirles Que siempre Que antes que comience El culto Se pone El año Yo en la página De web Y cuando va a empezar La transmisión Siempre ponen Para que nos recordemos Qué año estamos viviendo Es el año De las dos varas Del gobierno Y del sacerdocio Y el año De la buena voluntad Del Señor Yo no voy a predicar Del año De la buena voluntad Porque seguramente El pastor Más adelante O no sé Alguien Traerá a Dios Y lo compartirá ¿Qué significa eso? Porque a veces Escuchamos algo Y no sabemos Qué significa Hace muchos años atrás Cuando yo era más joven Porque todavía lo soy Una hermana me dijo A mí Se acercó Después que terminé De predicar Me dijo Pastor Usted predica bonito Pero no le entiendo Y a veces nos pasa Con algunos predicadores Que no le entendemos Lo que tratan de decirlo Entonces ese día Yo me fui a mi casa Y empecé a preguntarle A Dios ¿Qué pasaba? Que las personas No me entendían Porque lo importante Es de un mensaje Que la gente comprenda Que la gente entienda Y entonces ese día Me puse a orar Y el Señor Me empezó a suministrar Y hubo una variación No en el mensaje Sino en la forma Y entonces empecé A predicar Cosas sencillas Que todo el mundo Pueda entender Jesús Hablándonos De nuestra dependencia Dijo Que debíamos ser Como los pajarillos Mirás Las aves de los cielos Dijo Jesús No trabajan No No hacen Ninguna de las cosas Y sin embargo Vuestro Padre Que está en los cielos Que es bueno Le da de comer a todos Algo más sencillo Que eso Si no entendemos eso Entendemos Tenemos un serio Problema de comprensión Usted ve un pajarito Allí ¿No es cierto? Se cae la fruta Y el pajarito Comienza ¿Cuánto trabajó Ese pajarito Para tener esa fruta? Nada Fíjese que hasta Los animales Carroñeros Eso que come Las cosas muertas Se alimenta De lo que dejan Otros Y finalmente Ese animal Que andaba por allí Dejó de existir Y fue alimento De otros ¿Por qué? Porque así es la cadena Entonces nosotros Tenemos que entender Que cuando se nos habla algo ¿Cómo practico Eso que me están enseñando? ¿De qué forma Mi vida es afectada En las decisiones En mi comportamiento? ¿Cómo yo voy a poner En práctica Esto que mi pastor Me ha estado enseñando? Entonces El 31 Cuando escuchamos el mensaje Yo me pregunté A mí mismo Dije ¿Cómo ahora yo Hago que esto sea Una parte de mi vida esencial Todos los días de mi vida? Porque Yo no soy sacerdote Cuando vengo solo al templo Yo también soy sacerdote En mi casa En mi hogar En el trabajo En mi relación Con mi esposa En mi relación Con mis hijos En mi relación Con el medio ambiente En mi relación Con todo lo que yo realizo En la vida Tengo que ejercer El ministerio sacerdotal Esto que hemos hecho hoy De adorar al Señor De ministrar el corazón de Dios Es una parte del sacerdote Pero el sacerdote No solo ministraba a Dios Que esa era la parte Preciosa Importante Y que la debemos seguir haciendo El sacerdote también Ministraba Al pueblo Todas esas cosas Tenemos que aprenderlas Y están establecidas En el antiguo testamento Como el sacerdote Tenía que ministrar Como administraba Las ofrendas Bueno Nuestro pastor Nos dejó ahí En stand by ¿Verdad? De la segunda parte O la tercera O la cuarta parte Yo todavía estoy esperando Las lecciones del burro Que el pastor dijo Que todavía ¿Se acuerdan Que nos habló De los burros? ¿Se acuerdan o no? Que yo no los veo Están muy potentes Las luces Pero Entonces Dice que hay Una segunda parte Yo cuando Él habló De eso Yo dije Wow Tiene que venir Una serie De eso Entonces Como nosotros Como nosotros Salomón dijo Que debíamos aprender Hasta de las hormigas Esas que son Medias Llegan a cualquier Parte de la casa ¿Cierto? Las echábamos Las quemábamos Nosotros cuando Niños Que las quemábamos Con una lupa ¿Cierto? Éramos malos Pero dice Aprender de la hormiga ¿A quién le dice Aprender de la hormiga? A los perezosos ¿Sí? A nosotros Que aprendiéramos De los conejos ¿Cierto? Y De todas De todas De las arañas ¿Se acuerdan Que habla de las arañas También la escritura? Entonces Nos hace observar Nos hace observar La creación Para que nosotros Aprendamos De la creación Entonces A mí Me enamora Eso del Señor De que Él es Extremadamente práctico Sencillo ¿Le gusta El mensaje Sencillo a usted? De tal manera Que Podamos Practicarlo No significa Sencillo No significa Simplista Sencillo Que usted pueda Tomarlo Y practicarlo Aprendí esto Hoy día Ya Lo practico Algunos de ustedes Se acuerdan Cuando iba a la escuela Y le enseñaban Unas materias Que dicen ¿Y de qué me sirve esto? ¿Alguien le pasó eso En la escuela? Uno aprendía Tantas cosas Y dice ¿De qué me sirve esto? Y uno decía ¿Para qué? Pero era necesario Como cultura general ¿Cierto? Para que cuando Entablamos una conversación Nosotros no hablamos Solo de Dios También hablamos De otros temas Con las personas Y ahí se ve El conocimiento Que hemos ido adquiriendo Entonces el Señor Dejó establecido La forma En el día de ayer En la oración De la mañana Nuestro pastor Patricio Nos habló Acerca de La importancia De hacer las cosas Conforme a como Dios Las escribió En su palabra Y nos habló Del incensario Ustedes saben Que el día sábado ¿Cierto? Se entrega la oración Y comenzamos Una nueva semana Y nos habló Que en el incensario Había incenso Porque esa es la razón Del incensario Para que hubiese incenso Pero ese incenso No era invención humana O sea Estaba diseñado Por Dios No solo El peso Sino también Los elementos Que debían constituir Lo mismo Con el aceite De la unción Todo lo que se ofrecía A Dios Dios mismo Lo diseñó Y por ejemplo Cuando nosotros decimos El arca de Noé Hermano El arca Nunca fue una idea De Noé El arca La diseñó Dios Aunque la construyó Noé Pero Noé No dijo Como ella Yo voy a vivir Muchos años Voy a entretenerme Haciendo un arca No Un día Dios le dijo Que ella tenía Que construir un arca Y Noé hizo Conforme a como Dios Le dijo Y la razón De porque el arca No se hundió Es porque la diseñó Dios O sea Ningún diseño divino Fracasa Por eso el matrimonio Nunca va a fracasar Va a seguir existiendo Siempre ¿Están convencidos De eso? Siempre dijo el Señor Que va a existir El invierno El otoño El verano Y la primavera La siembra Y la cosecha Eso está establecido Por Dios Eso nunca va a fracasar Siempre van a haber Peces en el mar ¿Por qué? Porque no dependen Del hombre Depende De lo que Dios Sembró De lo que Dios Habló De lo que Dios Dijo Y aunque Se han quemado Millones de Biblia Y aunque se ha prohibido La Biblia En el mundo entero Aquí todavía La tenemos con nosotros Y aunque ha habido Persecución espantosa Contra los cristianos En muchas naciones Todavía Dios Sigue levantando Hombres y mujeres Para esas naciones Por lo tanto Lo de Dios Es eterno Lo de Dios Nunca falla Por eso yo me debo Alinear Con lo que está escrito En la palabra Entonces Dios Dejó escrito En Hebreos Ocho Que ahí estamos Está hablando De lo que tocó El pastor Santiago En su oración El capítulo siete Del sacerdocio De Melquisedec Y en el ocho Continúa Hablándonos De eso Y entonces Pablo comienza Yo soy de los que cree Que lo hizo Que lo escribió Pablo ¿Sí? Ahora bien El punto De lo que venimos Diciendo Capítulo ocho Verso uno Que tenemos Tal sumo sacerdote El cual se sentó A la diestra Del trono De la majestad En los cielos Y ministro Del santuario De aquel verdadero Tabernáculo Que levantó El señor Y no el hombre Está haciendo Una comparación Entre el tabernáculo Que erigió O levantó Moisés Verso el tabernáculo Celestial Porque todo sumo sacerdote Está constituido Para presentar Ofrendas Y sacrificios Por lo cual Es necesario Que también Este tenga Algo que ofrecer Así que Si estuviese Sobre la tierra Ni siquiera Sería sacerdote Habiendo aún Sacerdotes Que presentan Las ofrendas Según la ley Las cuales sirven A lo que es figura Y sombra De las cosas celestiales Es decir Todo lo que nosotros Estamos viendo En el libro De éxodo Levítico Todo eso Es sombra De algo más supremo De algo más elevado De algo más alto Y que nos involucra A nosotros Lo involucra A usted Como el Señor Nos dijo Que todos aquí Somos reyes Y somos sacerdotes Pero tenemos que Aprender a ser reyes Y tenemos que Aprender a ser sacerdotes Y eso está escrito En la palabra Entonces Hemos estado tomando Cómo fueron consagrados Los sacerdotes Del antiguo testamento Para mirar Cómo nosotros También hemos sido Consagrados En el nuevo pacto Basado sobre Mayores promesas Porque aunque el antiguo Fue con gloria Glorioso El nuevo Está basado En mejores promesas Porque antes En el antiguo testamento El Espíritu de Dios Venía Alguien profetizaba Y volvía a Dios Pero ahora El Señor Le dio Dios le dio Una señal A Juan el Bautista Sobre quien veas Que desciende El Espíritu Santo Y permanece Ese es el El predecesor El antecesor De Jesús Juan el Bautista Juan el Bautista Vio a Jesús Y vio que descendió El Espíritu Santo En forma de paloma Y dijo Este es Este no es mi primo Este es el hijo Del Dios viviente Y ahí el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Porque el Espíritu Santo Descendió Y permaneció en él Ahora Ese mismo Espíritu que levantó A Jesús De entre los muertos Vive dentro de nosotros Y la gloria Del nuevo pacto Es que Cristo Ahora vive Dentro de nosotros Y entonces Cuando usted termine Esta reunión Se va a ir a la casa Con usted Gracias por su alegría Se va a ir con usted En el carro Mientras adora Mientras levanta las manos Mientras cocina Mientras lava Mientras plancha Mientras va al trabajo Medio soñoliento Así Él va con usted Él está siempre En los días más difíciles Y oscuros de su vida Él está ahí Porque prometió Estar con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo No le da alegría Eso Saber Yo como persona No puedo estar Pero Dios siempre está Yo soy limitado No puedo estar En todas partes Pero Él prometió Que estaría con nosotros Así que el nuevo pacto En el cual vivimos nosotros Es Cristo en nosotros La esperanza de gloria Ahora yo tengo que aprender A ministrar Fui separado Fui llamado por Dios Fui separado por Dios Fui lavado por su sangre Fui escogido por Dios Y todos los defectos Que tenía el Señor El Señor Dios Todopoderoso Con su sangre Me hizo perfecto Para siempre Con una sola ofrenda Así es que dice Dice el apóstol Sed perfecto Como vuestro Padre Es perfecto O sea Las demandas Escuche esto Mi hermano querido Las demandas Que Dios hace Que son todas justas No hay ninguna demanda Que Dios haga usted a mí Que sea injusta Todas son justas No es a nosotros No es a nuestra carne No es al viejo hombre Es al hombre nuevo Que vive dentro de nosotros Que es Cristo mismo Porque usted y yo No podemos hacerlo Ninguno por nosotros mismos Puede ser santo Ninguno Dice Dice que no hay Ni uno justo Ni a uno Todos nos descargamos Como ovejas Pero Lo que oraba el pastor Santiago Por la justicia de Dios Que nos ha sido imputada Por creer en Él Dios nos declara justo Aunque yo sé Que humanamente Yo no soy justo Humanamente yo no puedo ser santo Pero Dios dice Que yo soy santo Y si Dios dice Que soy santo Yo debo decir Soy santo Me tengo que poner De acuerdo Si Dios dice Que soy pecador Entonces yo digo Soy pecador Si Dios dice Que soy malo Soy malo Pero si Dios dice Que soy santo Justificado Apartado De todo lo malo Entonces yo digo Eso que Dios dijo Me tengo que poner De acuerdo Me tengo que poner De acuerdo Tengo que decir Lo que Dios dice Porque si no Yo estoy contraviniendo La palabra de Dios Entonces El Señor Nos llamó a nosotros Al ministerio sacerdotal Nos escogió Nos lavó con su sangre Si Y nos puso Una vestidura nueva Y entonces Continuando Él nos vistió De una ropa sacerdotal Que el mismo Que el mismo Mandó a hacer En el antiguo testamento Recuerdan que Dios Le dio sabiduría Un espíritu de sabiduría Para que pudieran hacer Las vestiduras Si Dios lo permite El jueves Hablaremos de eso De las vestiduras Como Dios vistió A sus sacerdotes Pero dice Pablo Ahora que nosotros Estamos vestidos O revestidos De Cristo Porque los trajes Que los hombres Usaban Se envejecían Se desgastaban Aunque eran Hermosísimos Bellos Preciosos Pero se gastaban Se envejecían En cambio Cristo en nosotros Nunca Se envejece Eso es Apláudale al Señor Porque es una verdad Entonces Los vistió Con túnicas Levíticos 8.13 Estoy haciendo Un pequeño repaso Para los que no lo han visto Moisés Hizo acercarse A los hijos de Aarón Y les vistió Las túnicas Y les ciñó Con cinto Y les ajustó Las tierras Como Jehová Lo había mandado A Moisés Como Jehová Lo había mandado Hermano Quiero detenerme En este punto Aunque lo expliqué Un poquito el jueves Hermano Nosotros tenemos Que aprender Que las opiniones Personales Tenemos que guardarlas Nuestro pastor Siempre nos enseña Que hay demasiados Opinadores Hay que apagar El opinador Si quieres Si yo O usted Y los que están Escuchando A través de los medios Queremos hacer La voluntad de Dios Tenemos que apagar El yo opino O hacemos las cosas A la manera de Dios O hacemos las cosas A la manera de Dios Hay una sola forma De servir a Dios La forma que Dios Estableció en su palabra Punto Si Dios dijo Que hay que orar Ahórrese las excusas No tengo tiempo Mucho trabajo Estoy cansado Ahórrese las excusas Porque la oración Hermano No es un tema De tiempo Es un tema De prioridad Que es prioritario Si Dios dijo Que yo debo perdonar Que debo hacer Debo ahorrarme Las excusas No es que usted No sabe Como fue Y si yo le recordara A usted Como usted era Que mérito Usted y yo Teníamos Para que Dios Nos perdonase Dígamelo Ninguna ¿Verdad? Entonces ¿Cuántas excusas Tengo que poner Para no perdonar A otro? Dígalo Ninguna No es que usted No sabe Como fue mi mamá Como fue mi papá Si yo no lo sé Pero Dios lo sabe Y ese Dios Que lo sabe Le dijo Que debe perdonar Punto A lo mejor Le va a costar Va a llorar Va a sufrir Lo va a pensar Pero finalmente Mientras no lo haga Seguirá atado A la amargura Al dolor Y al resentimiento Y al resentimiento Y sabe usted Que la amargura Enferma La amargura Enferma El resentimiento Enferma La falta De perdón Enferma Por eso Por eso es Que dice La escritura Que Moisés Hizo Tal como Dios Lo había Mandado Eso es Muy importante Si usted puede Subrayar su Biblia Usted lo va a encontrar En muchos pasajes De la escritura Que hizo Moisés E hizo David E hizo Este O hizo Aquel Del acuerdo A como Dios Lo mandó El tabernáculo Como el altar Y con todos Sus utensilios Moisés Lo hizo Como Dios Le mandó Entonces Lo que está Haciendo aquí Es Moisés Vestir A los sacerdotes Como Dios Lo había mandado No fue una idea La iglesia Tiene una forma De conducirse Y esa forma De conducirse Está escrita En la palabra Aquí No vale Que yo soy Amigo del pastor Que soy primo Del pastor Que soy sobrino Del pastor Que soy tío Del pastor Que soy el yerno Del pastor Que soy la suena Era el pastor No Aquí se hacen las cosas Si Dios Te dio un llamado Espera tu tiempo Siéntate Deja que Dios Nos procese Porque la idea Es que seamos De bendición Para el resto Del cuerpo de Cristo Usted puede cantar Hermoso Y alabo al Señor Porque usted canta bonito Yo no canto lindo Pero mientras No sea procesado No va a pasar Porque cuando cante No queremos No queremos Que cante usted Sino que El Señor Fluye a través De usted O sea Todas las cosas Es igual En todo Lo que Relacionado Con el reino Es igual Todo hombre Una vez que Dios Lo llama Lo procesa Lo trata Lo forma Lo capacita Lo adiestra Y eso Y eso toma Tiempo O sea Recuerden Ustedes Que aquí En el antiguo Testamento Se está diciendo Que estos hombres Tenían que ser De la descendencia De Arón Pero aunque fueran Hijos descendientes De él No podían ser Ocupados Si tenían Algún defecto Gracias a Dios Damos que en el reino El Señor Ha quitado Nuestros defectos Todos Hemos sido declarados Reyes y sacerdotes Pero Tenemos que aprender Tenemos que ser Procesados Y esto A la mayoría De nosotros No nos gusta Quisiera pedir Que levantase la mano A todo aquel Que le gusta Ser procesado De verdad A la mayoría No le gusta Pero siempre Hay personas Que le gusta Señor Trátame Fórmame Capacítame Señor Venga a tu reino ¿Recuerda que le dije El otro día Que hay oraciones Que son peligrosas? Cuando digo Venga a tu reino Cuando yo le digo A Dios Venga a tu reino Le estoy diciendo Yo abdico A mi reinito Y yo quiero vivir Solo para tu reino Y yo quiero vivir En la tierra Como se vive En el cielo Entonces yo Me tengo que preguntar ¿Cómo se vive En el cielo? Porque si no sé Cómo se vive En el cielo ¿Cómo voy a vivir En la tierra Si no sé A veces Somos tercos Somos obstinados Entonces Las escrituras Dicen Que este Este llamamiento Dado por Dios Ahora Moisés Lo está Haciendo Como Dios Le dijo Vengan Levíticos Capítulo 8 14 y 15 Porque ahora Vamos a ver Algo siguiente Que hacía El ordenamiento Bajo la ley De Moisés El candidato A ser sacerdote Debía ser parte De un ofrecimiento De tres sacrificios De animales Y una ofrenda De panes Y tortas De flor de harina Cada uno De estas cosas Que Moisés Hizo Tenía algo especial Levíticos 8 14 y 15 Dice Hizo traer El becerro De la expiación Y Aarón Y sus hijos Pusieron sus manos Sobre la cabeza Del becerro De la expiación Y los degolló Entonces Este becerro Este sacrificio Por el pecado Del que será ungido Luego como sacerdote Era una ofrenda Estaba Traspasando Los pecados Sus pecados Al animal Lo mismo Nosotros Nuestros pecados No los podíamos Perdonar Nosotros mismos Jesús los perdonó Es exactamente Lo mismo Nosotros no teníamos La capacidad Para perdonarnos A nosotros mismos Necesitábamos Un sacrificio perfecto Puro Santo Y eso fue Lo que hizo Jesús Quitó todos Nuestros pecados Todos ¿Sabe cuánto? Todos Y cuando la Biblia Dice todos Es Todos Una vez Degollado El becerro Venía el sacrificio Para realizar Este sacrificio Expediatorio En el nuevo pacto Es muy importante El arrepentimiento No hay nueva vida Si alguien No se arrepiente Pero no se puede arrepentir A menos que entienda Que necesita Arrepentirse Usted dice Cuando usted y yo Le hablamos A la gente De Dios Le decimos Necesario Arrepentirse ¿De qué? Si yo no soy Una persona mala Yo no he asesinado A nadie Porque la gente Cataloga Los Pecados De acuerdo A la gravedad No asesiné No violé No maté No estrangulé A nadie Porque para nosotros Esos son pecados Horribles Pero la mentira No Como que no tiene El mismo valor Todo pecado Es una ofensa Contra la santidad De Dios No importa Como se llame Aún Como nos decía El pastor Patricio En estos días Cuando traemos La ofrenda ¿Cuál es la única Razón por la que Debemos traer La ofrenda? Porque amamos A Dios No hay otra razón Y entonces Nos decía Por favor Si usted lo trae Por otra razón Te lo pido Por favor No lo traigas Guárdalo No queremos Que nuestra ofrenda La que se consagra De corazón Se Contamine Con otras motivaciones Que no sea Nuestro amor Por Dios ¿Alguien dice amén? Porque tú quisieras Que tu ofrenda Llegue Delante de Dios ¿Verdad? No que se quede En el ofrendero Todo lo que hacemos Tiene como propósito Agradar El corazón De Dios Entonces Dice Que lo dego yo Y la palabra Holocausto En este sentido Significa Enteramente quemada ¿Qué tenía que hacer El holocausto? Completamente quemado Desaparecer ¿Qué era lo único Que Dios recibía Cuando se sacrificaba Un animal Y se quemaba? Lo único Que Dios recibía Era el olor Todo lo demás Se hacía humo Sería un buen nombre Para predicar Hagámonos humo Desaparezcamos Nosotros Para que aparezca Cristo en nosotros Para que sea exhibida Y vista su gloria En cada uno de nosotros Esa es la idea Del sacrificio Lo único Que Dios percibía Era el olor El aroma Hermano ¿Usted se imagina La cantidad de animales Que presentaron En el desierto? El olor ¿Ustedes se han pasado Alguna vez cerca De un matadero? Esos aromas No son nada agradables Ese es el aroma El olor Que quedaba Cuando Israel Pasaba Haciendo sacrificio En el desierto Después del sacrificio De la expiación Que tenía que ser El resultado Del ofrecimiento De la consagración Del hombre ante Dios De la limpieza De sus pecados Este sacerdote Debía presentar Un holocausto A Dios Poner sus manos Sobre el holocausto La cabeza del carnero Y se unía Convirtiéndose En un hombre Junto con el animal En el holocausto Es decir Ahora Ahora En el nuevo pacto Nosotros no ofrecemos Animales En el nuevo pacto Nos ofrecemos Nosotros mismos Pablo dice Os ruego hermanos Por las misericordias De Dios Capítulo 12 De Romanos 1 y 2 Que presentéis Vuestros cuerpos ¿En qué? En sacrificio Vivo ¿Cómo es el sacrificio? Antes mandabas Un animal Ahora somos nosotros Los que nos subimos Al altar Voluntariamente Aquí nadie está obligado Pero si lo vamos a hacer Tenemos que hacerlo bien Un sacrificio vivo Santo Agradable A Dios Que es vuestro culto Racional Y luego Pablo dice No os conforméis A este siglo Sino Sino Transformados Ser consumidos Por Dios Es otro nivel De cosas Porque antes Aunque era caro Llevar un animal Tú te ibas Para tu casa Pero ahora En el Nuevo Testamento Hay algo que Que te sacude Tú y yo Nunca más Vamos a volver a ser Las mismas personas Que éramos antes Porque estamos siendo Consumidos Por el fuego De su aprobación Vivimos Para hacer Una ofrenda Constante El problema Es que no nos gusta Si usted Mata una ovejita Una ovejita Es mansa Ni sabe Que va al matadero Pero usted Vaya A sacrificar Un cerdo El chillerío El grito ¿Han escuchado Alguna vez Cuando quieren matar Un cerdo? Se escucha A kilómetros Dice La escritura Que Jesús Fue como Cordero Al matadero Enmudeció Y no abrió Su boca Cuando estamos En el proceso De morir Nosotros Para ser Consagrado Para Dios ¿Cuánto grita Nuestra carne? Cuando alguien Nos trata Con injusticia Grita Nuestra carne O no Cuando alguien No nos considera Grita Nuestra carne O no grita Cuando alguien No nos saluda En el día Del cumpleaños Cuando no hay Ninguna actitud De agrestitud De los hijos Por lo que Cocinó La madre Cuando el esposo No se acuerda Del día Del aniversario De boda Habla Habla Señor Que tu siervo Oye Nosotros Gritamos Por cosas Mínimas Hermanos Esto que parece Una broma No lo es Porque eso Manifiesta Muchas veces Nuestra condición Como hombres Amamos Cuando alguien Habla De ser consagrado Pero vivir Consagrado Es otra cosa La consagración Tiene un costo En este caso Consagrar Un sacerdote Le costaba La vida A un animal Inocente ¿Qué culpa Tenía La ovejita De los pecados Que había cometido El sacerdote O el candidato A sacerdote No tenía ninguna culpa ¿Cuál era la culpa De Jesús Que llevó Nuestras culpas Sobre Él Ofrecían El sacrificio De la consagración Para ser investido El hombre Le ponía sus manos Sobre la cabeza Del carnero De la consagración Y luego El sumo sacerdote Degollaba al animal Y todo el proceso De ofrecer Ese animal a Dios Todo eso Es una figura Representativa De lo que nos tiene Que pasar a nosotros Mi hermano querido Un día Se tiene que presentar Delante del altar Y decir Aquí estoy Señor Haz conmigo Lo que tú quieras Envíame Donde quieras Mire En las congregaciones Hay mucha gente Dispuesta Pero poca Dispuesta Disponible ¿Entiende la diferencia Entre dispuesto Y disponible? Yo pastor Iría Pero Está dispuesto Pero no tiene No tiene disponibilidad De tiempo Pastor A mí me gustaría Pero A mí me gustaría Hacer aquello Pero A mí me gustaría Hacer esto Pero A mí me gustaría ir Pero A mí me gustaría Orar Pero A mí me gustaría Ofrendar Pero A mí me gustaría Dismar Pero A mí me gustaría Ver al servicio Pero Siempre Están Los peros Tenemos tiempo Hasta para perder El tiempo Cuando usted se nota En el turno De oración Tiene que Descansar Para hacer bien El turno De la oración A cualquier cosa Que usted Quiera hacer Para Dios Tiene que tener No sólo La disposición Sino también El tiempo El tiempo Hay que aprender A distribuirlo Para eso Requiero sabiduría ¿En qué voy a ocupar? Mi tiempo Hay cosas Que son urgentes Pero que no son importantes Pero hay cosas Que son importantes Pero que también Son urgentes A esas hay que Dedicarle tiempo Por eso Uno tiene que priorizar Dios hizo un día De 24 horas Y cuando nosotros Decimos Que no tenemos Tiempo Hay algo Que tenemos Que revisar Porque Si Dios Hubiera creído Que el hombre Necesitaba 30 horas Hubiese hecho Un día De 30 horas Hay que priorizar Muchachos Hijos Hay que priorizar Hay que ordenar Los tiempos Para que Vengamos A darle A Dios Un culto Yo miro Muchas veces En algunos lugares No aquí Por supuesto Donde Dios Me ha permitido Ir a predicar Y siempre Hay alguien Que está Diciéndome A todo que sí Ustedes ya saben Lo que es decir A todo que sí ¿Verdad? Cabeceando ¿Por qué Cabecea? Porque está Cansado Y porque está Cansado Porque no Descansó Y porque No descansó Porque no Descansó Hermano Estoy hablando De mi Pellejería Humana Porque a mí También me Pasa Y si hay algo Que yo detesto En mi vida Es andarme Quedando Dormido Y pareciera Ser que Mientras más Avanzo En edad Más dormido Me ando Quedando ¿Sí o no? Cuesta Mantener la Tensión Entonces Luego En el momento De la Consagración Ocurrían Dos cosas Somos Separados Por Dios Somos Separados Por Dios Y somos Separados Para Dios ¿Se entendió? En la Consagración Somos Separados Por Dios Y luego Somos Separados Para Dios O sea Ya nunca Más Volveremos A vivir Para nosotros Diga conmigo Voy a vivir Para Dios Porque He sido Separado Por Dios Hace un par De años Estuvimos aquí Ungiendo Unos ministros ¿Recuerdan? Ancianos Y pastores Diáconos En un Jubileo Lo hicimos aquí Ese día Esos hermanos Que eran Parte del pueblo Fueron separados Seleccionados Seleccionados Elegidos Por Dios Para vivir Para Dios Aunque Muchos de ellos Vuelven a sus trabajos Vuelven a la empresa Siguen haciendo lo que hacían Antes afuera Pero ahora Están dedicados Para Dios Y todo lo que hagas Y todo lo que hagas en la vida Lo haces Para Dios Conducir un automóvil Conducir un bus De muchachos En la escuela Lo que tú hagas en la vida Tú lo haces Para Dios Como un servicio Como un servicio Para Dios Por lo tanto Si lo voy a hacer Tengo que hacerlo bien Cuando usted cocina Cocina para Dios Aunque la comida Se la come sus hijos Amén Pablo dice Primera Corintios 1.2 Primera Corintios 1.2 A esta separación Dios lo llama En la escritura Santificación Nos santifica Para Él Dice Primera Corintios 1.2 A la iglesia De Dios Que está en Corinto A los santificados En Cristo Jesús Llamados a ser santos Con todos los que En cualquier lugar Invocan el nombre De nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos Y de Y nuestro Es decir Usted y yo Fuimos Consagrados El día Que el Señor Despertó Nuestra vida Para venir Al Evangelio Ese día Fuimos Separados Del resto De la humanidad No somos Igual que el resto Por fuera Somos iguales Que los restos De los seres humanos Pero por dentro Algo cambió Antes vivíamos Para nosotros Hoy vivimos Para Dios No venimos Solamente A adorarlo aquí Lo adoramos En todo lugar En todo tiempo Aún en nuestros sueños Siempre estamos Viviendo Para Dios Ahora Ese proceso De ser Consagrados Dedicados Apartados Separados Santificados Para Dios Tiene un costo Y ahí es donde Comienzan Las renuncias Y ahí es donde No todo el mundo Quiere Consagrarse Porque la consagración Tiene un costo Uno consagra Uno consagra No solo el tiempo Consagra los ojos Consagra la boca Consagra el corazón Consagra su vida Ya no voy a hablar Como hablaba antes Ya no voy a mirar Lo que miraba antes Ya no voy a hacer Con mis manos Lo que hacía antes Porque todo mi ser Cuerpo, alma y espíritu Han sido santificados Separados Preparados Para darle un culto A Dios Pero no solo un culto Como este Que en este día Sino en todas las cosas Cuando yo voy a trabajar No voy a tomar Nada que no sea mío Porque la palabra De Dios Me enseña Que yo debo trabajar Como para Dios Lo voy a hacer Porque represento a Cristo Fui consagrado Para Dios Entonces Tenía que ofrecer Además de un animal Levíticos 8 25 al 28 Por favor Además del animal Levíticos 8 25 al 28 Por favor Dice que Después tomó La grosura La cola De toda la grosura Que estaba Sobre los intestinos La grosura del hígado Los riñones Y la grosura de ellos La espaldilla derecha Y del canastillo De los panes sin levadura Que estaban delante De Jehová Tomó una torta Sin levadura Una torta de pan De aceite Y un hojaldre Y los puso Con la grosura Y con la espaldilla derecha Y lo puso Todo en las manos De Aarón Y en las manos De sus hijos E hizo mecerlo Con la ofrenda Mecida delante De Jehová Después tomó Aquellas cosas Moisés De las manos De ellos Y las hizo arder En el altar Sobre el holocausto Eran las consagraciones En olor grato Ofrenda Ofrenda encendida Es decir Todo lo que estaba Haciendo Tiene una representación En Cristo Eso nos afecta A nuestra vida También Nuestro trabajo Tiene que ser justo Nuestra vida Tiene que manifestar La justicia De Dios Consagrada a Dios Mi hermano Esto es sin vuelta Estamos consagrados Para Dios De la misma manera Que el sacerdote Era presentado De la misma manera Nosotros como sacerdote Basado en el sacrificio De Cristo Y que ahora Cristo Vive en nosotros Lo hacemos para Dios Todo lo que hacemos Representa a Cristo La gente no ve a Cristo Pero lo ve a usted Pero en mi persona Como en su persona Debería ver la gente a Cristo Siempre Esto es Dedicado Usted está consagrado Para Dios No tiene otra clase De vida Hay un concepto Que alguien Acuñó hace muchos siglos La separación Entre la vida secular Y la vida cristiana No existe tal separación Usted no tiene Un trabajo secular Usted tiene un trabajo Que Dios le dio Y que en ese trabajo Usted honra a Dios Punto No puedo ser De una manera En la escuela No puedo ser De una manera En el trabajo Y ser una persona Distinta aquí Soy la misma persona Siempre 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 Aún En mi forma De vestir Yo no tengo Una forma de vestir Para venir a la iglesia Por supuesto Que me pongo traje A veces corbata Está bien Pero Después afuera Cuando voy a un trabajo No me visto De una manera Perdónenme Mundana Honro a Dios Con mi vestidura Honro a Dios Con mi hablar Honro a Dios Con mi proceder ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Sí Entonces Todo esto De este Todo este proceso Que se vivía Era una manifestación De lo que Era una figura Una sombra De lo que nos Acontecería a nosotros Ahora Considere esto El sumo sacerdote Entraba Solo una vez Al año A ofreciar Delante de Dios Una vez al año Por eso Que el sacerdote El sumo sacerdote Tenía En la cintura Le ataban ¿Qué cosa? Un cordel Y a la orilla Del vestido Tenía Campanillas Mientras Las campanillas Cuando el El sumo sacerdote Entraba Sonaran Significa Que el sacerdote Estaba Vivo Si dejaban De sonar Si dejaban De sonar ¿Qué significaba? Que el sacerdote Había Fallecido Cuepedé Rip Muerto Obsciso Se murió Ahora Pensemos esto Si este domingo Usted Dios lo hubiera Seleccionado Como sacerdote Del Señor De pasar A presentar La ofrenda De todo el pueblo Y las de él ¿Cómo entraría usted? ¿Cómo entraría yo? Piénsalo Le doy Treinta segundos Para que lo Piense ¿Entraríamos Cómo a veces Entramos aquí? ¿Cuántas personas Cree usted Que caeríamos muertos? ¿Cuántos funerales Habría que hacer? No, no se ría Esto es serio Sería una mortandad O sea Cuando al sacerdote El sumo sacerdote Se enteraba Que le tocaba El turno Ay papá Ese hombre Mi hermano Mi querido Es como me pasa a mí Cuando ando en el avión Me acuerdo De todos los pecados Habido por ahí Le pido perdón Por si el avión Pasa algo Señor No, usted se ríe Pero cuando alguien Está cerca de la muerte Se acuerda De muchas cosas Yo he tenido La oportunidad De estar Con personas Que están moribundas Aferrados Pastor Asegúreme Que Dios Me perdonó Imagínense Que no hubiese tocado Gracias a Dios Estamos en el nuevo pacto Gracias damos a Dios Por Jesucristo Que Él nos ha abierto Un camino amplio Donde podemos entrar Al lugar santísimo Donde podemos Acercarnos Al trono de la gracia Y hallar oportuno Socorro para nuestra alma Podemos ministrar A Dios Usted no sabe Cuántos pensamientos Cruzan Mientras alguien predica Mientras alguien canta La cantidad de pensamientos Que están dando vuelta En nuestra cabeza Las inquietudes Las preocupaciones Las ansiedades El estrés El afán A veces me escuchan Como voz del que clama En el desierto Con tantos pensamientos Había un dibujito animado De mi infancia Que escuchaban a la profesora No le entendían nada A veces así Algunos hermanos Escuchan Pero lejos Ya están en el más allá Que en el más acá Algunos se fueron Estaban en un viaje En el espíritu Al bakery Al diner Están aquí Pero Su cuerpo Se fue Su mente Se fue Para otro lado Traiga de vuelta Los pensamientos A la reunión Hermano Hermano ¿Sabe por qué Lo sé? Porque yo me di Unos viajes Alguna vez Mientras el pastor Pedicayo Andaba en otro lado Estaba ahí sentado Y yo miraba Con los ojos abiertos Pero no lo veía ¿Sabe? Lo que quiero contarle ahora Es muy triste Muy triste Me dio un dolor En el pecho En estos días Veníamos con mi esposa Fuimos a comprar Cerca de Beach Donde está la iglesia Por ahí Y habían dos hombres Zombies ¿Sabe lo que es un zombie? Ustedes saben Aquí en Nueva York ¿Verdad? Filadelfia Nos han mostrado Las imágenes Hermano No tenían más de Treinta y cinco Cuarenta años Estaban sentados ahí Pero no estaban ahí La droga Les mató sus neuronas Y tú Yo lo veía así Ni parpadeaban Quemados Destruidos A menos Que Dios Haga un milagro Morirán Y tú no sabrás Dónde abrirán los ojos La próxima vez Después que mueran Y escuche Escuche ahora Mire lo que Dios Me suministra Y si Dios No hubiera tenido Gracia No hubiera tenido El favor de Dios ¿Dónde estaría yo? ¿No sería un candidato A eso? Usted dice No, yo nunca ¿Nunca? ¿Nunca? ¿Usted nunca? ¿Yo nunca? ¿Nunca? Ese sido por el Señor Que sopló su aliento De vida Nos abrió el entendimiento Como a Lidia La vendedora de púrpura De Teatira Que Dios le abrió el corazón Para que escuchase El mensaje del apóstol ¿No estaríamos nosotros También perdidos? ¿Alguien no le da Gracia a Dios Este día Porque Dios Ha sido bueno Y generoso Hermoso Precioso Y que sopló su aliento Y el Espíritu Nos despertó Para venir al reino ¿Usted qué? ¿Cuál es la diferencia Entre ellos y nosotros? ¿Tú crees que ellos No eran inteligentes antes? ¿Tú crees que ellos No sabían leer Ni escribir No eran hijos de una madre Que tal vez los consagró O tal vez Les habló de Dios O alguien les habló de Dios Dios bueno Se nos apareció un día Y yo siento el dolor De algunas madres Que aquí Que oran por sus hijos Que están perdidos En la droga En el alcohol Y que lloran Por sus linajes Que lloran Por su descendencia Porque tú le dices A Dios Dios Tú no me diste Un hijo para esto Para haberlo consumido Por el alcohol O la droga Tú ves tus hijos Crecer Y tú no sabes Los que tienen Influencia Sobre ellos ¿Cuántas madres Lloran Porque sus hijos Están lejos? ¿Cuántos padres Sufren crisis? ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo? Y usted lo ve En la escritura Hombres preciosos De Dios Tuvieron hijos Que no hicieron La voluntad de Dios Y ves hombres malos Que hicieron lo malo De Dios Pero tuvieron hijos Que amaban a Dios Por eso debemos cuidarnos Cuidar nuestra consagración Cuidar nuestra vida Cuidarnos Los unos a los otros Orando los unos Por los otros Levantando intercesión Levantando clamor Levantando nuestras voces Delante de Dios Pidiendo Dios En tu gracia En tu misericordia Acuérdate De los que yo te consagré Te los dediqué Uno de los trabajos Que hacía el sacerdote Era interceder Pero no era Cualquier intercesión Era una intercesión Diligente Fervorosa Apasionada Intensa Entregada Señor no me paro Hasta que me contestes El sacerdote Tenía Sobre los hombros La carga del pueblo Pero tenía El pectoral Que estaba en el pecho Ahí llevaba Las doce tribus De Israel Porque no puedes Servir a quien no amas No puedes orar Con fervor A quien no amas Tienes que primero Amarlo para orar Con fervor Con intensidad Así como Dios Le despertó a algunos Para orar Por nosotros Era un trabajo Delicado El sacerdote Muy delicado Porque el Sacerdote No eligió Nacer Como descendiente De Aarón Sin embargo Dios decidió Que los descendientes De ellos Serían sacerdotes Mi madre Oró Más de 20 años Por mí Y yo agradezco Tanto Haber tenido Una madre Que orase Por mí Porque tarde O temprano Dios escuchó Su oración Y le dio La orden Que me fueran A buscar Donde yo estaba Diciéndole Tú No perteneces Aquí Tu madre Tu abuelo Te consagraron Yo de mayor Ya de muchos años Cristiano Me enteré Que mi abuelo Era cristiano Seguramente Algún día Dios Dios le puso A mi abuelo Orar Por sus nietos Yo solamente Vi a mi abuelo Tres veces En la vida Cuando era niño Pero tengo La certeza De que Dios Algún día Lo hizo a mi abuelo Arrodillarse Decir Oro por mi linaje Oro por mi descendencia Tal vez Yo no los voy a conocer Pero los pongo En tus manos A mis nietos Y a mis bisnietos Como lo hemos dicho Nosotros aquí Hasta mil generaciones No importa Cuán difícil Se vea Para Dios No hay nada Imposible El peor pecador De hoy Puede ser El mejor santo De mañana O no lo hizo Con usted Y conmigo Yo tengo En manos Que dijeron Yo cristiano Nunca Nunca Mírelo ahora Usted lo viera ahora Luego De esta ofrenda Nosotros Nos unimos Al Señor En su muerte En su resurrección En su vida justa Para vivir Una vida Dirigida Por el Espíritu Dos momentos Claves Ocurrían En la vida En el rito De la consagración De los sacerdotes La unción Con aceite Y la unción Con sangre De los Sacrificios De la consagración El sumo sacerdote Tomaba la sangre Del animal Y con ella Untaba el lóbulo De la oreja derecha El pulgar De la mano derecha Y el pulgar Del pie derecho Y aquí vemos Que su oreja Representa Lo que oye Lo que piensa El sacerdote Lo que oye Es muy importante Lo que oye ¿A quién Estamos Escuchando Nosotros? Dice la escritura Que el que anda Con sabio Sabio será El que anda Con necios Será quebrantado ¿A quién Escuchamos Nosotros? Hay un momento Que hay que Acallar Todas las voces Una de las cosas Que Dios me enseñó En la oración Es a guardar silencio Y acallar Y acallar todas las voces Porque hay demasiadas voces Dando vuelta Mis tiempos de oración Yo guardo Mucho tiempo Silencio Acallando mi alma Acallando mis pensamientos Acallando Toda voz Que no sea la voz de Dios Para escuchar La voz de Dios Dijo Jesús Mis ovejas Oyen mi voz Y me siguen ¿Saben? Mi hermano querido Cuando uno aprende A tener comunión con Dios La voz de Dios Se vuelve inconfundible Mamás Cuando usted Tuvo su Baby Su precioso Hijo O hija Usted podía Escuchar llorar Muchas Niños En la sala Pero usted siempre Distinguió El llanto De su hijo Porque es único Porque es único Mi hija Cuando estaba embarazada Yo le hablaba A mi nieto Veía como crecía En la pancita Y yo le hablaba A mi nieto Y cuando yo Llegaba en la noche Mi nieto En la barriga En la pancita De mi hija Escuchaba mi voz Y se movía Reconocía Mi voz Cuando nació Escuchaba mi voz Y me empezaba a buscar Mis ovejas Oye mi voz Y la siguen ¿Sabes de donde viene eso? De la comunión De la intimidad De la relación Por eso Dios le ungía El lóbulo Para que aprendiera A escuchar Porque no se puede Obedecer Con integridad Si no se escucha Con integridad No se puede Obedecer Una instrucción Si no se escucha Claramente La instrucción Permanentemente Desde este púlpito Nos están dando Instrucciones Lastimosamente No siempre Todo el mundo Escucha lo mismo Cada uno Interpreta La instrucción A su propia Manera de pensar Cada uno A veces Interpreta No, no hay que Interpretar Hay que obedecer Dios dijo Si el pastor Se para aquí Nos vamos a parar Y vamos a salir Todos por el medio ¿Qué hace usted Saliendo por allá Si nos dijo Que saliéramos Todos por el medio? No, usted escuchó Que había que salir Nomás No, perdónenme Que sea claro Hay que Hay que escuchar bien Para obedecer bien Porque no se puede Obedecer bien Si no se escucha bien Mire Yo tengo un problema En los oídos Según el médico Yo sufro de tinnitus ¿Sabe lo que significa El tinnitus? Tinnitus significa Que yo Todo el día Escucho ruidos Todo el día 24-7 Los primeros días Yo pensé Que me iba a volver loco Todos los días Escucho sonidos Todo el día 24-7 Y cuando se acentúa En la noche Cuando hay silencio Muchas veces Ese sonido Me despierta Por eso a mí Me afectan los sonidos Lo peor Que dijo el médico No tiene cura No tiene cura ¿Te imaginas tú Escuchando ruidos Todo el día? ¿Alguien Mientras dormía En la noche Escuchó un latido De su corazón Y los sonidos Que hace su cuerpo Cuando duerme? No soy el único Loco que escucha aquí ¿Alguien lo escucha? ¿Que el mismo sonido Te despierta? Todo el día Tengo que Andar Cuando usted me habla Yo me olvido Pero cuando Ya está en silencio Vuelvo y repito Las primeras semanas Estaba desesperado No tenía idea De lo que me pasaba Todos los que alguna vez Han sufrido de esto Saben lo difícil que es Casi no duermes Casi no duermes Porque los ruidos Te despiertan Por eso vivo En la gracia de Dios Le decía un hermano Mire hermano No hay un día Que no me despierte Con algún dolor O dolor de espalda Dolor de hombro Dolor de los brazos Me duele el cuello Me duele la rodilla Esto es como yo Le he dicho muchas veces Yo estoy en la etapa Del cóndor Con dolor de espalda Con dolor de rodillas Siempre estoy con dolor Pero sabe como me paro Me paro cada mañana Y digo estoy sano Por la gracia de Dios Estoy sano por su palabra Estoy sano por su palabra Vivo en eso diariamente Y le doy tantas gracias a Dios Poder caminar Poder ver Poder sentir Poder gustar Poder oír ¿Alguien le da gracias a Dios Por todo este día? Si démosle un aplauso Al Señor La oreja Cuando Dios le ungió la oreja Era para que Él Tuviera cuidado Con lo que escucha Y con lo que piensa Porque la oreja Está cerca de la cabeza Segundo El pulgar De la mano derecha Representa lo que hace Su conducta Su proceder Su forma de actuar Su forma de vivir Su forma de relacionarse Relacionarse con las personas Su forma de actuar Y tercero El pulgar del pie derecho Donde representa La dirección de nuestra vida Para donde yo me encamino Todo esto lo ha hecho posible Jesús Cuando Jesús vino a nuestra vida Todo cambió Todo cambió Todo lo que era para mí Ahora es para el Rey Recién nuestro pastor Dios le suministró Que cantásemos una alabanza ¿De qué se trataba La alabanza? ¿Ya olvidamos lo que cantamos? Dígamelo fuerte ¿Qué cantamos? ¿Cuál fue la última canción Que el pastor la pidió? La adoración Gracias ¿Y qué significa gracia? Un regalo Inmerecido No estamos aquí Porque lo merecemos Sino porque Él lo hizo posible A través de la gracia Hermano Caminamos Sobre la gracia Día tras día Somos muy ciegos Si no la vemos ¿Qué dijo Jesús? No hay peor ciego Que aquel que teniendo la vista No quiere ver O sea Estamos Cantando La gracia Pero Queridos La gracia no es solo una doctrina La gracia es una persona La gracia es Cristo La gracia y la verdad Vinieron en la persona de Cristo La gracia no es una doctrina Que se estudia Es un Dios que se vive día a día Vivo en la gracia Por gracia camino Por gracia hablo Por gracia trabajo Por gracia tengo familia Por gracia tengo hijos Por gracia tengo recursos Por gracia entiendo Por gracia sé leer Por gracia sé cantar Por gracia tengo un hogar Por gracia Por gracia Por gracia Todo No me lo merezco Dios Nos unge Para escuchar bien Dios Nos unge Para caminar bien Dios Nos unge Para relacionarnos bien Dios nos unge Para tener una conducta adecuada Conforme a lo que Dios desea de nosotros Y ahora viene algo trascendente Levíticos 8.33 Levíticos 8.33 El sacerdote ha sido ungido, ordenado, lavado Ha presentado sus sacrificios Ha sido vestido, pero ahora Escuche De la puerta del tabernáculo de reunión No saldréis en siete días Hasta el día que se cumplen los días de vuestras consagraciones Porque siete días seréis Por siete días seréis consagrados Es decir, después que pasaba todo ese proceso El sacerdote tenía que quedarse En el tabernáculo Tenía que vivir allí por los próximos siete días Por eso nosotros tenemos un solo tipo de vida Somos cristianos siempre No solo aquí Siempre En todo lugar No importa Donde usted Este trabajando Ya está Dedicado y consagrado para Dios Pastor, pero yo en algún momento Me puedo sacar esta vestidura Es que ya no se trata de algo físico Usted está vestido de Cristo ¿Cómo se desviste de Cristo? Entonces El número siete representa La plenitud La perfección Siete días allí Miren mi hermano ¿Qué es lo primero que le ocurre a Jesús Después que él Es bautizado? ¿Qué es lo primero que registra la escritura Que le sucede a Jesús? Después que Que él es bautizado por Juan el Bautista Él ve descender, ¿no es cierto? El Espíritu Santo Pero ¿qué le ocurre después? Lo siguiente Dice la escritura Que fue llevado por el Espíritu Al desierto Con una razón ¿Cuál es la razón? Ser tentado Por el diablo ¿Usted cree Que porque ya está consagrado El enemigo se olvidó de usted? ¿Usted cree que ya lo ungieron Tuvo los siete días Tiene la unción del Espíritu Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser Y ahora al tiempo Al terreno del diablo Voy a ir Le voy a sacar las entrañas La cabeza Le voy a cortar todo ¿Y usted cree que el diablo se olvidó de usted? Escuche Por favor En estos días pasados El Señor me suministró algo Que debemos Orar Y redoblar nuestras oraciones Por nuestros intercesores En el muro Hay mucha gente afectada Problemas de salud Problemas económicos Problemas matrimoniales Problemas con la familia Y si los que están en el muro En intercesión profunda Están siendo afectados ¿Sabe lo que busca el enemigo? Abrir una brecha Y si abre la brecha Todos el pueblo Es afectado No creas que porque Estás consagrado Ya el enemigo se olvidó La primera Ser que se apareció Después Fue el diablo Para atentar a Jesús ¿Y sabe cuál era el propósito De la tentación? Hacer que Jesús Dejara depender del Padre Todos los ataques Son para eso Si tú Ya que eres el Hijo de Dios Di que las piedras Se conviertan en pan Jesús tenía El poder de hacer Que las piedras Se conviertan en pan Claro Pero no lo hizo ¿Por qué? Porque el mismo Había dicho Escuche lo que había dicho Yo no vine a hacer Mi voluntad Vine a hacer la voluntad Del que me envió Por lo tanto Si la voluntad De mi Padre Es que yo pase En este desierto Voy a cruzar Este desierto No importa Cuanto diablo Se aparezca Porque cuando Somos consagrados Dedicados para Dios El enemigo va a tratar De destruir Al consagrado Y al dedicado ¿Usted pensaba que no? No, ahora yo soy El super power Del Evangelio No, no hermano Va a ser Va a ser Es decir Todo lo que Jesús Aprendió En los 30 años Lo iba a tener Que usar ahora Escuche Todo lo que Estamos aprendiendo Todo lo que Nuestro bastón Nos está enseñando Todo lo que Dios Ha permitido Que escuchemos Tiene que servirnos Para la hora Del conflicto Tiene que servirnos Para el día débil Tiene que servirnos Para cuando Las cosas No funcionan Todo lo que Hemos aprendido Todo lo que hemos aprendido En los años anteriores Como hijos de Dios Tiene que Para ser fuertes Vigorosos Para pelear Contra las acechanzas Del enemigo Todas las batallas Que usted ha luchado Todo lo que Ha vivido Todo lo que Dios le ha permitido A usted Aprender Y a mí Aprender Tiene que ser Usado Con buen Propósito Todo Es decir Usted y yo Fuimos consagrados Para Dios Somos de Dios Y el que es de Dios La palabra de Dios Oye Pero no crea Ni por un instante Que el enemigo No lo va a intentar Perseguir O persuadir O votar Por eso Cuando el Señor Me suministró esto Lo conversé Con el Pastor Patricio Le dije Pastor Hay que redoblar La intercesión Por nuestros intercesores A los que están En la cabeza De ministerio Orar por los que están En la cabeza De ministerio Usted se ha dado cuenta Que cada pastor Que pasa aquí al frente Siempre ora Por nuestro pastor ¿Por qué? Porque él es la cabeza De este ministerio Que Dios le dé vigor Fuerza Que dependa siempre Del Señor Que Dios le dé Cada día Pan fresco Para nosotros Miren mi hermano Se lo voy a poner En términos más Sencillos Diarios Si le va bien Al papá Le va bien A la casa Entonces tenemos Que cuidar A nuestro padre Si le va mal A la cabeza De la casa Toda la casa Es afectada Entonces hay que cuidarlo ¿Y cómo lo cuidamos? Levantando sus brazos Orando Clamando Que el intercesor Que toma el turno En la noche No se nos quede dormido Que Dios Que Dios le dé vigor Que le dé Palabra Que le dé Fuerzas Que el Espíritu Santo Lo dirija Y si Y si está orando Y se está quedando Dormido de rodillas Mire Yo lo que hago Es camino Yo oro Caminando Camino 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 Porque sé Que si camino No me voy a quedar Dormido Porque es una batalla Mire mi hermano ¿Cuánto le gustaría Quedarse dormido Rápidamente en las noches? Le puedo asegurar Que si usted empieza A leer la Biblia Se queda dormido De verdad Pero no si Cuando está viendo Un partido de béisbol En serio ¿Sabe por qué lo sé? Porque muchos hermanos Dicen Ay pato Yo no leo la Biblia Porque cuando la empiezo A leer Me quedo dormido Seamos honestos Les pasa Entonces no se ponga cómodo Incomódese Porque mientras más cómodo Más rápido se duerme Yo en lo personal Yo camino Mientras oro Camino Me gusta caminar Y así oro También tengo Mis tiempos de tranquilidad Donde me siento Y pienso Pero cuando me empieza A bajar así No Me paro Porque estoy luchando Es una batalla Dice que Jesús Cuando estaba en el Getsemaní ¿Qué sudaba? Como gotas de sangre Una batalla ¿Con qué enfrentó Jesús? La tentación Con la palabra Venía recién Venía recién de ser ungido Venía recién De ser bautizado Venía recién De haber escogido La voz del Padre Que decía Este es mi Hijo amado En quien tengo complacencia Y se le apareció El enemigo Todo lo que había aprendido Jesús Ahora tendría que ser Puesto a prueba ¿Qué herramientas Iba a usar Jesús? ¿Cuáles son las herramientas Que nosotros tenemos Para combatir Contra todo esto? El nombre de Jesús La sangre de Jesús Su santa palabra Su Espíritu Santo Los dones del Espíritu El fruto del Espíritu Son todas herramientas Que Dios nos dio Porque estamos en un mundo Que es maligno Y que es perverso Que está vendido al pecado Estamos tratando de brillar En medio de una generación Maligna y perversa Esa es la generación Que nos correspondió vivir Pero nosotros Dice la Escritura Que tenemos que brillar Como las estrellas Por algo somos La luz del mundo Y la sal de la tierra La consagración Tiene un costo La consagración Tiene costos Mis queridos hermanos Usted vino al culto Este día Y venir a este culto Tiene costo Si quiere ponerlo En términos más naturales Algunos tienen que pagar El tol Otro El combustible Horas de sueño Y ahora tiene que volver Que Dios lo guarde En camino a casa Porque uno ve tantos accidentes Que Dios lo guarde Siempre cuando oramos al final Pedimos eso Que nos lleve con bien A nuestras casas ¿Usted cree que eso es parte De una oración rutinaria? No Eso nosotros lo creemos Lo creemos Porque el enemigo Pondrá todos los obstáculos Para que usted no esté aquí Y pierda Su edificación Ahora mire bien El hombre ha sido Consagrado Ya lo vimos El hombre ha sido Lavado Santificado Apartado Ofrecido sacrificio Está consagrado Durante Siete días ¿Todo esto para qué? Porque Tiene una razón Y aquí termino Con estas tres cosas Dios En su infinita gracia Nos dio Un sacerdocio En tres dimensiones Un sacerdocio Con tareas Y funciones En tres ámbitos espirituales Distintos Y diferentes Número uno El primero Es ser sacerdotes Para Dios Ofrecemos a Dios Cánticos Himnos Salmos Alabanza Adoración Exaltación Servicio Comunión Todo eso que tiene que ver Con el sacerdocio En primer Lo más trascendente Importante Hacia Dios Nuestro primer En la mañana Antes de hacer cualquier cosa Nuestro sacerdocio Con Dios En su oración En su alabanza Como usted Lo ha determinado En cada uno En su casa Como usted Quiera Antes de hacer cualquier cosa Nos dedicamos Y nos consagramos A ofrecer Nuestro sacerdocio Para Dios Esa es la primera dimensión Dios Si en eso fallamos Vamos a fallar En todos los demás ¿Me hago entender? Nuestro sacerdocio Para Dios Y damos gracia a Dios Que en esta casa Dios va a levantar Muchos sacerdotes Que están recuperando Sus sacerdocios Y la persona más feliz Cuando usted se ponga Delante A ejercer el sacerdocio ¿Sabe quién va a ser? Su amada esposa Porque le da descanso A una mujer Cuando el sacerdote Se presenta Delante de Dios Díganme mujeres Aprovechen Vuelvo y repito Adoración Intensación Clamor Gemil Servicio Comunión Enseñanza Formación Preparación El uso de los dones Todo primero Para Dios Lo que recibimos De Dios Se lo volvemos A Dios Segundo Un sacerdocio A la iglesia Al cuerpo De Cristo Esto involucra El uso De los dones Que hemos recibido Del Espíritu La administración De la palabra La comunión Los unos con otros La visitación La intercesión El atender A los enfermos La ayuda mutua La comunión Con los hermanos Su primero Dios Ahora Sus hermanos Atender a sus hermanos Visitar Llamar Mire mi hermano Algo que Dios me enseñó Hace muchos años ¿Sabe como lo aprendí? Así Alguien me preguntó Pastor ¿Qué sabe del hermano Tanto? Y yo le digo De verdad mi hermano ¿Usted de verdadera Y genuinamente Se interesa En saber como está Su hermano? Si pastor Llámelo Algo más simple que eso ¿Te interesa de verdad Tu hermano? Llámalo Ay pastor ¿Por qué Tienen que pensar Que todo lo tiene que hacer El pastor? ¿Te interesa de verdad Tu hermano? Llámalo Es que no tengo El número Consígalo Hay una oficina En la iglesia Y ella Se llama Feligresía ¿Verdad? Ahí están los números De los hermanos Hermano Hay que ser práctico Tiene apetito Coma Tiene sueño Acuéstese Tiene frío Abríguese Con decírmelo a mí No se le va a pasar El frío Con decirme a mí Que tiene apetito No se le va a pasar El apetito Hermano A veces andamos por ahí arriba Y no sabemos vivir Aquí abajo en la tierra Las escrituras Nos están enseñando A vivir abajo Aquí en la tierra ¿Te interesa de verdad Tu hermano? Llámalo Eso es servicio Y miren Algo más que me enseñó Dios A mí me enseñan Puras cosas sencillas Con una sola llamada Con una sola llamada Usted puede saber De todos los hermanos De la congregación ¿Cómo es eso pastor? Explíqueme Si yo llamo Al pastor Dagoberto Y el pastor Dagoberto Llama al pastor Santiago El pastor Santiago Llama al pastor Vicente El pastor Vicente Llama al pastor Juan Pablo El pastor Juan Pablo Llama al pastor Marco El pastor Marco Llama al pastor Y ese otro Llama al otro Y el otro al otro Al otro al otro Nos comunicamos todos Es increíble Que en la era De mayor comunicación De toda la historia Del ser humano Estamos incomunicados En serio Pero si uno falla Se echó a perder todo Se dañó todo Si solo uno falla Se echa a perder todo Aquí es donde Cada uno Tiene que asumir Su responsabilidad Usted no necesita Ser profeta Para llamar a alguien Usted necesita Solo amar a Dios Y amar a su hermano Yo soy solo uno Pero si yo hago mi parte Y usted hace su parte Y el otro hace su parte Se nos facilita Todo el trabajo Si no Vamos a desfallecer Como Moisés Getro le dijo Moisés Desfallecerás tú Y todo tu pueblo Juntamente contigo Y yo quiero que mi pastor Viva Pero muchos años Están ahí Con una cuestión sencilla ¿Verdad? ¿Te interesa tu hermano? Llámalo por teléfono Ya Pero no lo llames Para cuestionarlo Criticarlo Pecador Hace tanto tiempo Que no te veo en la iglesia No, no es para eso Hermano querido ¿Cómo te puedo servir? No te he visto Hermano querido ¿Hay alguna situación En la que yo pudiera ayudarte? No es para criticarlo El pastor Vicente Hace un par de semanas O permanentemente Dice Ahí En el asiento Hay una tarjeta Que dice ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eso no es solamente Como una información A alguien Mire hermano Yo soy cristiano Este año Cumplo 40 años Y hace 40 años Ando buscando Dos hermanos Ando buscando Dos hermanos Lo he buscado Aquí en Estados Unidos En Colombia En Argentina En España En donde Dios Me ha llevado Preguntando por esto A todos hermanos Yo quisiera Que alguien aquí Me pudiera ayudar A encontrarlo ¿Ustedes me ayudan Si saben? Gracias por su alegría ¿Me podrían ayudar A buscarlo Y a encontrarlo? Si usted lo encuentra Preséntemelo Cuando algo se rompe Nadie fue ¿Conocen a eso? Nadie fue También es conocido Aquí Lo andan buscando Ustedes también ¿Verdad? Nadie fue Nadie O sea como que Alguien se llama Nadie Y ese nadie Rompió eso Y el hombre El otro Que también ando buscando En forma desespera Es Alguien lo hará ¿Lo conocen? La mamá dice Los hijos Los hijos están Los platos Alguien lo hará No importa Están todos sucios Los platos Alguien lo hará Alguien sacará La basura Alguien limpiará Los baños Alguien hará esto Alguien llamará O sea Esos benditos hermanos Hace 40 años Que lo ando buscando Y no los puedo encontrar Ayúdenme por favor Estoy desesperado Por encontrarlo No lo olvide El hermano Alguien Y el hermano Nadie En mi país Muchas personas No dicen nadie Dicen nadie 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 fue Pero yo le digo siempre Hermano No existe El nadie Existe Nadie ¿Me promete Que cuando lo encuentre Usted me manda El número de teléfono Para yo llamarlo? Porque espero De verdad Encontrarlo ¿Cómo dijo Isaías Cuando Dios preguntó ¿Quién irá por mí? ¿Quién irá por nosotros? ¿Qué dijo Isaías? Enme aquí Envíame A mí Ese es tu servicio A tus hermanos La intercesión Esa es una asignación Del sacerdocio Tu sacerdocio También involucra El atender El estar presto A ayudar A colaborar Necesitamos Gente que quiera Trabajar En el reino No hay Sesantía En el reino Siempre hay trabajo Siempre Y faltan manos Por eso la escritura dice Que faltan obreros Para la mies Hay que rogar Al señor de la mies Pero que lindo Cuando alguien dice Pastor Estoy dispuesto Y estoy disponible Dígame ¿Para qué soy bueno? Como dicen mis hermanos mexicanos ¿Para qué soy bueno? Y lo último Sacerdocio para Dios Sacerdocio a la iglesia Y sacerdocio al mundo Y esto involucra El evangelismo En todas las formas Que sea posible Por radio Por televisión Por internet Por youtube Por instagram Por facebook Persona a persona En algo te tienes Entonces el sacerdocio No queda solo Circuncrito Aquí Ya viste Que es para todos lados Puedes ejercer Tu sacerdocio En todos lados Orando por los enfermos ¿Tienes que traer Necesariamente Los enfermos aquí? No En los supermercados Hay gente enferma Ora por ellos Cuando ves a alguien En la línea De un supermercado O en el autobús Que está llorando Háblale Háblale Mire yo escuché Anoche me mandaron Un pequeño video Hay un hermano chileno Que es bien conocido En Centroamérica Se llama Roberto Orellana Es un ministro Que Que es ministro De alabanza Y el hombre Es un pastor Allí en Miami Por allí Hermano Con un equipo chico ¿Sí? Con su micrófono Cantando En las calles Hablando de Dios Solo No necesitó Una compañía de gente Solo No necesitó Equipos de amplificación Iluminación Cámaras de televisión Si eso está Amén No hay problema Pero nada impide Que tú le hables A alguien de Cristo Aunque haya leyes Que te lo prohíban Porque hay un momento Que es necesario Obedecer a Dios O a los hombres Cada día Va a ser más difícil Compartir el Evangelio Pero no No vamos a callar Muchas veces Youtube te sanciona Te baja las canciones Pero eso no nos va a callar Nuestra voz profética Eso es un acto de amor Que puedes tener Con los demás Servir a Dios Tu sacerdocio para Dios Ya hemos aprendido ¿Sí? Y cuando leamos el libro Usted se da cuenta Que mucho más El servicio Tu sacerdocio A la iglesia En el uso De todas Las capacidades Que Dios te ha dado Y tercero El sacerdocio Es el mundo El compartir El Evangelio ¿Sencillo? Todo eso Todo lo que hemos aprendido Para estas tres cosas Que son vitales En nuestra vida Nos ponemos de pie Por favor ¿Pueden venir Los ministros? Mire mi hermano Dios vistió A sus sacerdotes Para honra Y hermosura De una manera Extraordinaria El Salmo 132 Verso 9 Si lo pueden poner Salmo 132 Verso 9 Dice Tus sacerdotes Se vistan de justicia Y se regocijen Tus santos Dios nos ha vestido A nosotros De una manera Esplendorosa Pero usted sabe Cómo murió Jesús Desnudo Cuando yo leí eso Hermano No hay palabras Para describir La sensación Que tuve En mi ser Él vistió A su gente De tal hermosura Que tuvo que darle Espíritu y sabiduría A los hombres Para que pudieran Hacer las vestiduras Porque ningún hombre Por sí mismo La podía hacer Las vestiduras Tan bellas Que Dios le hizo Hay un mensaje Nuestro pastor Que se habla Obra primorosa La hermosura La habilidad Que Dios Tuvo que darle A los hombres Para que hicieran Las vestimentas De los sacerdotes Están preciosas Y el creador De todo eso Se vistió De humillación No tenía Una tumba Nada Porque dice La escritura Que Él se Se despojó Cuando Él Descendió del cielo Mire hermano La Biblia Nos enseña Que Él se hizo carne Porque Él no era carne Él se hizo carne Él no era carne Él vino a habitar En un cuerpo Con todas las limitaciones De ese cuerpo El Eterno El Hijo de Dios El Glorioso Dice que Él se despojó De todo De todo Absolutamente de todo Y nosotros No nos queremos Desvestir de nada Se hizo pobre Para que nosotros Fuésemos enriquecidos La idea de esto Que estoy hablando No es poner culpa En nosotros Sino al contrario Admiración Admiración Por lo que Él hizo Reconocimiento Darle tributo Honor Alabanzas Ponderar La obra de Cristo En cada uno De nosotros Hermano querido Tú y yo Somos valiosos Para Dios Valiosos De tal manera Nos vistió Dice Cantamos una canción Que dice De tal manera Me amó Que ni a su hijo Escatimó Ni su propia vida ¿Qué le parece Que aprendamos Y empecemos A ejercer El sacerdocio Con mucho más Devoción Con mucha más Pasión Con mucha más Entrega Cuando empezamos A entender Cosas como estas Tan sencillas De comparar Lo que hizo En el antiguo pasto Y lo que está Haciendo en el nuevo La Escritura dice Que tú y yo Somos la luz del mundo Y la sal de la tierra Nos ha vestido De gloria Nos ha vestido De honra Nos ha vestido De hermosura Que nuestros jóvenes Disfruten De su juventud Ustedes no necesitan Ir afuera Buscar la belleza La belleza Está en ustedes Porque es Cristo mismo En ustedes Los que trabajan Con niños Intercedan Por las generaciones Oren por sus niños Levántese A pelear La batalla Por sus hijos Pelé La buena batalla Por sus hijos Pelé La mi querido hermano Que alegría Ver Tanto joven En el altar Que alegría Que bendición Que belleza Que alegría Ver tantos niños En la congregación Pero ellos Necesitan ser formados Preparados Pero El mayor ejemplo ¿Sabe de quién recibirán Esos niños? De nosotros Sus padres Cuando yo comencé En el evangelio Mis queridos hermanos En la primera iglesia Que yo asistía Los niños Tenían un cuartito Pequeño Un cuartito Muy pequeño Y al lado Estaba el baño Y se reunían 10, 15 niños Y miren lo que sucedía Esos niños De 8, 7, 9, 10 años Decían Yo soy el pastor Tanto Ellos imitaban A los pastores Esos niños Y se paraban En un púlpito Y imitaban Como nosotros Predicábamos Otros le imitaban La danza Mira así danza La tía Los niños Otros niños Decían Yo quiero ser Como el hermano Que canta Nosotros deberíamos Ser el mejor ejemplo De nuestros niños De devoción De entrega Usted no sabe La dicha Que ustedes tienen De que sus hijos Estén aquí Porque a veces No conocemos La angustia De que tienen Los hijos afuera Cuidemos a nuestros muchachos Cuidemos a nuestros niños Levantémosle los brazos Y cuando lo vea Medio deprimido Ore por él No lo juzgue No lo critique Ore por él Ejerza su sacerdocio Cuidemos a nuestros ministros Cuidemos a nuestros ancianos Cuidemos a nuestros diáconos Bendigámoslo Cuando usted llegue Por ahí Entre por esa puerta Dele un buen abrazo Y dígale Gracias por tu servicio Yo sé que ellos No lo necesitan Pero de tanto en tanto Es lindo Que alguien te diga Hermano Gracias por servirnos Gracias Gracias Hermano Gracias por todo Lo que hacen Gracias por todos Estos hermanos Que están en las cámaras Y que permite Dios Que llegue La señal A cualquier parte del mundo A un mismo en mi país Diez mil kilómetros de acá Sentado en la sala de mi casa Escuchando y viendo la palabra Escuchando la adoración Me invitan a adorar ustedes Ustedes me invitan a adorar Yo adoro con ustedes Canto con ustedes A diez mil kilómetros de distancia Gracias a Dios Por los que hacen posible Las comunicaciones Gracias por los que ayudan Los misioneros Los recursos que se le envían Gracias a los hermanos Del 24-7 Que están ahí Clamando Clamando Adelante de Dios Para que nuestra fe No desfallezca Orando como Jesús Yo he orado al Padre Para que tu fe no falle Levante sus manos Un minuto Y ejerza sacerdocio Diciéndole gracias Por todos los que hacen posible Todo esto Señor Gracias Gracias por los que disipulan Gracias Yo le dije al Pastor Santiago Cuando fue a hacer el funeral Hace poco Le decía Como fluye en inglés Habla bien en inglés Todo su servicio en inglés En los momentos difíciles De la gente Que bueno Es cuando los pastores O los hermanos Están presentes Consolando a las viudas O los viudos Gracias hermano Por lo que hace la iglesia El mundo no tiene idea No podemos esperar Que el mundo agradezca Pero nosotros si Porque nosotros somos agradecidos Porque una de las características Del hombre del tiempo final Es ingrato Pablo lo dijo Característica del hombre El tiempo final Va a ser ingrato Pero aquí rompemos La ingratitud Con la gratitud Somos hijos Agradecidos De Dios Somos hijos agradecidos De las oportunidades Que Dios nos da De la gente Que conocemos De los que nos sirve De los que nos atienden De los que nos aman De los que oran De los que nos llaman De los que nos visitan No importa como se llame De los que nos sirven Gracias por nuestros padres Nuestros ancianos Padre gracias Gracias Padre Gracias Gracias te damos este día Señor En el año 30 En el año del sacerdocio Enseñanos a ser sacerdotes Del Dios eterno Nos están mostrando Por las escrituras Como tú ungiste Y como nos has ungido A nosotros Como todo eso Era sombra y figura De lo que es realidad Hoy día Señor Que llevemos a Cristo A todo lugar Llevemos a Cristo A todo lugar Desde las montañas Hasta los valles Desde el norte Al sur Del este Y al oeste De todo este Planeta llamado tierra Llena la tierra De tu gloria Llena la tierra De tu palabra Levanta tus ministros Como llamas de fuego Levanta tus profetas Levanta tus pastores Levanta a tus evangelistas Levanta a los maestros Levanta a los maestros De los niños Levanta a los con los jóvenes Levanta Padre Levanta una generación Que te ame Con locura Con pasión Entregados Determinados Decididos A vivir una sola clase de vida La vida que agrade A ti Señor Como lo hizo Tu Hijo Jesucristo Te bendecimos Te bendecimos En esta hora Padre Yo alzo mi mano Y alzo mi voz Y por tu palabra Digo que por las llagas De Jesús Estamos sanos Sano de toda enfermedad Sano de toda dolencia Y que el Señor Se lleve el resentimiento La amargura Y el dolor Y que el gozo Venga a nuestra vida Para que se cumpla Lo que Pablo escribió A los filipenses Gozaos Y otra vez digo Regocijaos En el Señor Siempre Que El amor de Dios La gracia del Señor Jesucristo Y la comunión del Espíritu Sea con todos nosotros Que este día Nos vayamos a casa Felices De que Dios Nos ha suministrado Su riqueza Las abundantes riquezas De Cristo El que vino cansado Se lleve Nuevas fuerzas Vigorizado por el Espíritu Lleno del favor De Dios Que como nos enseñó Nuestro Pastor El domingo pasado Que podamos ser cristianos En medio de un mundo Que no lo es Que en medio de gente Que se ha apartado de Dios Nosotros permanezcamos firmes Por la gracia de Jesucristo Abraza a tu hermano Un instante Por favor Abraza a tu hermano Un instante Y ore por él Como oró Jesús Dijo Oro para que tu fe No falle Oro para que te Hermanezcas fiel Hermano yo oro Por ti Que estás en tu casa Donde quiera que te encuentres Oro por ti Sé fortalecido Por el Señor Si Dios permitió Que veas esta transmisión Sé fortalecido Por Dios Sé guardado Por Dios Sé protegido Por Dios El Señor Escuche tu oración En el día de tu clamor Y Él tenga misericordia Y responda Por todo el que verá Esta programación En algún momento De su vida Háblale Señor A través de la palabra Habla Señor Con ellos Habla Padre Habla con ellos Habla con nosotros Bendigo Señor Esta bendita nación Y bendecimos Las naciones de la tierra Especialmente A tu pueblo misionero Que se mueve Por toda la faz De la tierra Fortalécelos Fortalece a tu pueblo misionero Llénalos de tu espíritu Llénalos de tu gracia Que su fe no retroceda Que su fe avance Y despierta tu casa espiritual Para que también Nosotros intercedamos Despiértalo Señor Da fortaleza A los intercesores Llénalos de tu espíritu Dale vigor a sus huesos Dale una palabra Para orar Dale pasión Fuego Que queme su corazón Para orar Para interceder De tal manera Que no quede ninguna brecha En el muro Oramos por nuestro pastor Dale vigor Señor Dale vigor a sus huesos Dale vigor a sus tendones A sus músculos Dale vigor a su corazón Llénalos de tu presencia Que descienda Señor Que vuelva lleno Del Espíritu Santo Y que nos imparta La bendita palabra de Dios Bendice a nuestros ancianos Diáconos A nuestros hermanos Que ministran la adoración Y la alabanza A los que están En comunicación En transporte A los diáconos A los que trabajan Con niños Jóvenes Adultos Ancianos El ministerio Las cárceles Los hospitales Todo hombre o mujer Que sirve en alguna área No importa cual sea Fortalécelo Señor Y también nuestros matrimonios Nuestras familias Y nuestros hijos Guárdanos Danos el gozo De servirte como familia Danos el regocijo De servirte como familia El contentamiento Señor De que tú has salvado A todos y cada uno De nuestra familia Te bendecimos Padre A ti la gloria A ti el honor Y la alabanza En el nombre de Jesús Amén Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima Que Dios te bendiga ¡Suscríbete al canal!